Tú y yo Somos la sal de la tierra que da al mundo sabor Somos los protagonistas del poder de Dios Los autores principales del reino de Dios Protagonistas de un cambio, protagonistas de su gloria Somos la luz que ilumina nuestra nación Protagonistas de proezas, protagonistas de su amor Somos los que haremos el cambio de una generación Tú y yo Somos los protagonistas de una nueva opción Tú y yo Somos los portadores que traen fuego de Dios Somos los protagonistas del poder de Dios Los autores principales del reino de Dios Protagonistas de un cambio, protagonistas de su gloria Somos la luz que ilumina nuestra nación Protagonistas de proezas, protagonistas de su amor Somos los que haremos el cambio en la generación Protagonistas de un cambio, protagonistas de su gloria Somos la luz que ilumina nuestra nación Somos la luz que ilumina nuestra nación Protagonistas de un cambio en la generación Protagonistas de proezas, protagonistas de su amor Somos los que haremos el cambio en la generación Oh 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 Gracias.